Se despejó su corona y sus joyas y se lavó el rostro. Aurora llegó justo a tiempo a la cena. Felipe, elegantísimo, la miraba con adoración. Finalmente, a terminar los postres, muy entregada, Aurora le preguntó a su amado, Cariño mío, ¿notas algo extraño en mí? Te ve, Aurora, más hermosa que nunca, dijo Felipe. Tu cabello semeja a oro. Tus cutis darían envidia a las flores y tus ojos azules brillaban como una laguna encantada a la luz de la luna.